¡Es algo malo! ¡Es algo malo! Parece que hay otro shuttle bay. Deberíamos poder llegar a la sala de control de la 3ª... ¡Es algo malo! ¡Disele otro soldado! ¡Ahora! ¡Es doloroso! En dolor, teníamos que encontrarle Creo que de hecho no es para acá, eh No, 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 no Acá está el puto marcador, güey Ya decía yo que la estaba cagando Ahí es mejor correr como prostituta en celo Y olvidarte de los floods Prostituta en celo ¡A la mierda! Ni siquiera sé dónde quedó mi escopeta, güey Este vergolio se lo van a pisar, eh No, ya debería haber agarrado mi munición, güey Esa, uff Ah, pues ya me quedan 13 balas nada más, cabrón Este güey se agarró toda mi munición, güey A ver, yo, verga Bueno, mientras lo utilice con responsabilidad no hay pedo Hola chiquis, adiós chiquis, ya me voy Bueno Por lo menos ya he recuperado mi querida munición y mi vida Haz para allá, papu Haz para allá, papu Su puta madre, es que no dejan de salir, güey Todo para encontrarme con el chingado Capitán Kiss muerto, güey Muy bien Muy bien ¡A la mierda! ¡Ah, su bestia! Cada vez me quitan más y más y más de vida Por aquí creo que había vida, ¿no? No De hecho, ya la agarró este cabrón, güey La vida que había ya la agarró Este cabronazo No ¿Qué quiere que nos haga? Ya está. Tengo el código. Debemos ir. Vamos a volver a la Pilar de Autumn. Vamos a ir al shuttle bay y encontrar un viaje. Ya te pisaron, ya te pisaron. Tienes que ser muy verga para que no te maten. La verdad es que si no te matan, mis respetos. Pero es que también de una puerta salían Floods y de otra puerta salía Covenant. Así que creo que se están peleando entre ellos. Creo que ese fue mi error, quererme aventar a los Rambo. Terminator no me gana. Mantito juego, déjame aparecer. No más, no. ¿Qué tal? Así que corre, corre, pinche rameco. Las nalgas te van a robar. Así que... Corre, 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 pinche rameco. Porque si no la verga te van a meter. Ahí está mi escopeta. No, pistola no. Mi escopeta voló en casa de su chingada madre. Lo fantástico de todo esto es que casi no tengo munición de metralleta. Tengo una simple pistola. A la verga, ya mejor matenme. Ahí está. Así me siento más poderoso, güey. Me dejo un regalo. Este es igual. A esa verga traía una bazooka, güey. Traía una maldita bazooka, güey. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Virga. No mames, isnita. No mames, volé, güey. Volé hasta Canadá, cabrón. Y otra vez mi maldita escopeta, quién sabe qué se hizo. Lo peor es que esos estúpidos me salieron por la espalda, güey. Eso es lo que más rabia me da. Ahí está. Bien, acá hay escopeta. Vámonos. Ahí está. Excelente granada, hermano. Eso pasa por creerse Rambo, cría Norrisal. Vierga, la explosión diabólica, eh. No, 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 no. Va a ser que vea caer una granada aquí, cabrón. Ya me violaron otra vez. Ya me violaron otra vez. Y creo que este verga también estaba muerto. Sí, a huevo que estaba muerto. Verga, no me di cuenta de que estaba muerto, coño. Si no me hubiera ido a cubrir, güey. No mames, me turbomamaron la vida, güey. Me turbomamaron la vida, cabrón. O sea, yo creo que estaba entero de vida y mira cómo me dejaron, cabrón. No mames. Muy bien. ¿A dónde crees que va, papito? ¿A dónde crees que vas? ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo me mandan a volar, cabrón, güey? A la verga ¿Cómo chingados lo mataron, güey? O sea, la neta, ¿cómo puta madre lo mataron, güey? Mira, voy a abrir aquí Para que estos cabrones se peleen entre ellos Y hagan paro, güey Creo que esta fue la mejor estrategia Abrir la puerta Y hacer que estos güeyes se rompan la madre también entre ellos No 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 ¿A dónde vas? Por fin, güey. Por favor, díganme que me van a dar un punto de control pedorro, güey. Si no es mucha la molestia, me encantaría un buen punto de control. Ahí está, perfecto. Top 10 explosiones más impactantes del mundo, V. No, la neta, es lo que me gustaba de este juego. Que explotabas una granada y todas las demás granadas que estaban botadas en el suelo también explotaban. Eso me gustaba porque me acuerdo que con mis cuates en multiplayer, hace cuenta que nos metíamos a una personalizada. Y ahí dentro de la personalizada, nos íbamos a morir al mismo lugar. O sea, a propósito, íbamos, nos matábamos, hasta juntar un chingo de granadas ahí en el mismo lugar. Ya de ahí el otro cabrón aventaba una granada y neta, güey. Neta, se trababa el puto juego. O sea, no se trababa así como de dejar de funcionar. No, se trababa, era una trabada como de se ralentizaba, pues, para que me entiendan. Los FPS no estaban a 30, güey. Llegaban a, no sé, güey. Llegaban a 10 FPS, güey. O sea, se trababa culerísimo. Pero estaba chido. Era como darle otra... Otro uso al juego. Un uso más divertido. A la verga, acabo de asomarme y ya me están pisando, güey. Este, tranquilo, Brian. No puedo saltar, güey. Es que, ¿no estás viendo que apenas me asomo y ya me están matando, güey? No puedo simple y sencillamente saltar, carnal. Si salgo, me desbaratan. Ahí está. Perfecto. Primero mata a los otros de la bazookas. ¡Ah! ¡No mames! Este verga tiene granadas infinitas por lo que veo, eh. No mames, me pilló. ¡Chingo, mi madre! Me pilló, güey. Una pistola de plasma. No mames. La mano de beisbolista de ese cabrón, güey. Increíble, de verdad. Espérate, déjame. Voy por mi munición. No, quiero mi pistola, güey. Aquí está, mi escopeta. Venga. Ya estoy hasta la madre, güey. Ya estaba hasta la mismísima polla. No mames, está infestado de enemigos esto. Perfecto. Creo que mi compa está muerto, eh. ¿Ah, no? ¿Sigue vivo? Perfecto. Grabé uno de los banshees de la banshees. No, es que no puedo salir para allá, güey. No puedo simple y sencillamente saltar. Es que las banshees están por acá. Súbete, estúpido. Súbete. A la verga, no mames. No mames, te pasaste de culero, güey. No, güey. No, güey, ¿cómo? Ay, no mames. ¿Cómo se te ocurre, güey? ¿Cómo se te ocurre, papu? ¿Cómo se te ocurre aventarte si estoy muerto, güey? ¿Por qué lo hiciste? Ya habíamos avanzado todo eso. No, es que sí está culero, güey. Sí está culero. Está pendejo. Sí está muy... Oh, la verga. Sí está muy culero todo este pedo, güey. Mira, la técnica del jiu-jitsu en este pedo, compadre, es... Mientras uno se queda esperando el respawn... El otro se avienta como un maldito rambo de mierda... A morir a la verga, güey. Por la causa. Y chinguen su madre todo. ¿Eh? Técnicas del jiu-jitsu, compadre. Estas madres no las tienen ni el servicio secreto de Obama. Bueno, Obama ya no, güey. Será Donald Trump. Carga, no llegué. No te avientes, por favor. No te avientes, por favor. Eso. Ahora, ¿vas a ir tú o voy yo? Si quieres, voy yo, güey. Tardo o temprano voy a poder agarrar esa chingadera, güey. Creo que será más tarde que temprano. Y no sé por qué presiento que también volea ahí. Ahora sí, y tienes toda la vida. Es que este verga me baja un chingo de vida, güey. Tengo que matarlo. Ahí está. Here it in action. Las granadas arroja granadas. No tengo granadas, güey. ¡Ah, la mierda! ¿Vieron la granada que me aventó ese cabrón? No, mamar. No tengo granadas, güey. No puedo aventar granadas. Verga, güey. Verga, verga, verga. Es que lo malo es que hay dos elites ahí. A ver si esto me sirve. Dime que lo maté, güey. Creo que ya lo maté. Sí, parece que sí. Parece que sí. A ver. ¿Mi compa está vivo? Ok, está vivo. Sin pedos. Entonces, ahí te voy, cabrón. ¡Inquid a su madre! ¡Pero ahora sí llego! Ahora sí tengo que llegar. Ya hay tres cadáveres míos ahí. Ya ese pedo ya se está volviendo una feria. Bueno, yo me quedo aquí a esperar a este cabrón. Dice que es su turno. Pues que vaya él, güey. Ándale. La agarró, la agarró, la agarró, la agarró. Sí la agarró, güey. No la han matado. Puede ser una buena señal. Ahí está. Ahí está. Ah, no. Es que no. No la habían matado porque no se había aventado bien, güey. No se había aventado bien, güey. Por eso no la habían matado. Había quedado arribita, güey. Por eso no la habían matado. Ya decía yo. Porque a mí sí y a él no, güey. Sí, es que se había quedado por aquí, güey. Muy bien. Por Troya. This is Sparta. Fuímonos. Ahí está. Esas técnicas del Jiu Jitsu, papu. No las tiene ni Trump. Creo que se me hace raro eso de, en vez de decir, no las tiene ni Obama, ponerme a decir, no las tiene ni Trump, güey. Como que se hace raro porque, digo, ya después de ocho años de costumbre de estar diciendo Obama, Obama, Obama. Y sobre todo de que el PG popularizara la frase no lo tiene ni Obama.